Una grabanera en 3 minutos en la República Argentina 8 horas 9 décimos, que fresquito que está ¿Sos del frío? Odio el frío No me digas Si, soy del verano ¿Sos del verano? Del calor Y si no hay nada más lindo que el veranito A mi me encanta el verano Pineta, solcito Claro, me la banco más Aunque haga un calor insoportable me gusta más Y si yo también... No funciono con el frío, viste Pase, pase, pase Muchas gracias, Pablito Muchas gracias Como un buen clipe de Francia Gracias, Pablito Un bello, Pablito Esto demuestra el relax que tiene este programa Que es lo mismo, la pausa que cuando estamos al aire Vamos, Pablito Gracias, Pabli Tiene más tarde, ¿verdad? Bueno, no fue tan grave, Pablito La tele hoy, Pablito Cerruti, muestra... Vení que te conozca la gente, Pablito Claro, es que estás ya viendo un montón de veces en la entrevista La tele ahora muestra el detrás del cielo No pasa nada Y está bueno también Sí, a mí me gusta eso A mí también me gusta Te tengo que mandar varios besos ¿A quién? Que te mandan a vos ¿Me mandan besos? Te mandan besos Me escribe Paola Pionbi Sí Y me dice, Lirio, qué notón, estoy con mi papá, Hugo Pionbi Y le quiere mandar un beso enorme a Valeria Quien recuerda con mucho cariño Ay, gracias, Huguito, gracias Gracias, besos grandes Para la gente que no sabe quién es Hugo Pionbi Es un tipo muy ligado a la música Uno de los más grosos ligados a la música Claro que sí Besos, besos Y su hija es un bombonazo Le manda un beso grande a ella también Muchas gracias Dice que mira todas las noches Genial el programa Tuve un accidente, está en reposo Así que por eso está escribiendo y viéndonos ahora Le mandamos un beso a Paola Ok, Paola Y dice que tu papá Que su papá te grabó a vos una voz privilegiada Muchas gracias ¿De verdad? Te grabó Lo conozco hace tantos años, sí Claro, claro Hace muchísimos años Él es de un disco, ¿no? Era de una... Sí, no me acuerdo Creo que era de... No me acuerdo de dónde era Yo tampoco Que nos diga, que nos diga Decinos, Paola Pasanos la data por acá Bueno, Alejandro Junior también te manda un beso grande Que es un cantante chaqueño Muchas gracias Que me mandó la foto con vos Porque él cantó Fue finalista del Soñando por Cantar Alejandro Junior del Chaco de Resistencia ¡Ah, sí! Dice que es pana Te manda un besazo Ay, muchas gracias, Ale Gracias, querido Viene a cantar a veces acá con nosotros ¿Sí? Es bueno que le des la oportunidad a gente Siempre Gente famosa, digamos Gente conocida Pero desde que estaba Nico Magaldi Este programa empezó con Nico Magaldi Sí En el 2013 Septiembre del 2013 Yo vine Septiembre del 2012 Yo vine Vos viniste Yo lo llamé a Nico para venir Mirá vos, vos lo llamaste Sí, porque lo veía todas las noches Y me encanta Nico Sí, tiene un carisma Me parece que tiene un carisma Espectacular Sí, sí, sí Y me encantaba el programa Y además Grandinetti Gime, la morocha Besazo Fue alumna mía Claro, con toda esa Exacto Con todo, sí, sí Bueno, trajimos a todos tus cantantes acá Sí, claro Todos mis coros Todos mis coros Que son genios ¿Querés nombrarlos? Claro Gerardo Cova Gerardo Cova Vino, sí Lautaro Rodríguez Está en México ahora ¿Quién está en México? Lautaro Rodríguez está cantando en Cancún ¿Qué estás diciendo? Te lo juro, por Dios Se lo siente loco Si ayer no Si ayer me escribió No, no, no Te lo juro, por Dios Nene, que tenés que ir al Colón El domingo 28 Lautaro Rodríguez Cantante Mirá En México está ahora En este momento ¡Lau, volvé! ¿Te lo juro? ¿En serio? Sí, te lo juro ¿Querés que te muestre? No, Lautaro viene Que se va a perder el Colón No, no tenía ni idea Muy bien, pero se fue Sí, sí Hice un video muy bueno hace poco ¿Ah, sí? Sí, un video buenísimo Lo tuvimos acá Ahí está, mirá Ahí está Ese es él Mirá Los chicos de tu cuero Que te acompañan desde siempre Celeste Serine Jessica Jacobino Son grosísimos Ex-alumnos de mis escuelas ¿Vos sabías? Sí, sí, sí Son grosísimos los cuatro Y ellos te agradecen siempre Que vos los dejás en un momento Vos te vas a cambiar No sé qué Y ellos se quedan haciendo su tema Es que Yo los dejaría todo el show Porque la verdad Que son Enaltecen el espectáculo mío Yo estoy feliz con ellos Los adoro Perdón Le mandé una cagada ¿Qué? 27 de agosto va a estar en México ¡Ah, viste! No, pero este Lo mato Digo, ¿qué me está Achilleable con él? Mirá qué lindo Mostrado Yo había visto el flyer Mirá, mirá Mirá, qué lindo El nuevo disco Yo había visto el flyer Y decía 27 de agosto Es lo más, Lau Lo adoro De las flores Sí, de las flores Por ahí no se está viendo, Lau Seguro No, mire, vino dos o tres veces Ya subí algún seguidor Mostrame A ver Espérate, vamos Arroba Valeria Lynch Como se ve que no tenemos nada que hacer Viste, a ver, mostrame Arroba Valeria Lynch ¿Cuántas eran? Ahí te digo Porque le saqué una foto Una captura de pantalla ¿Cuánto era? Con siete terminaba Me encanta eso ¡Ah! Miranda Miranda Claro 352.887 tenías recién Y ahora tenés A ver, a ver, a ver Valeria Lynch Esperate, tengo que buscar Estoy medio lerdo ¿Vos sabés qué? Valeria Ya vamos a recibir a nuestro próximo invitado Un segundito nada más ¿Dónde estás, vale? ¿Estás? Acá está, sí Mirá 353.088 ¡Vamos, Hernán! O sea, tenés mil y pico seguidores en un ratito ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Por favor! Impresionante ¡Voy a venir más seguidores! Vale, no lo puedo creer Recién tenés ¡Qué bueno! 353.088 seguidores en un ratito ¡Vamos! ¡Muy bien, gracias! Mil seguidores en un ratito Bienvenidos a los nuevos Y yo me comunico mucho Así que vamos a estar bien conectados ¿Cómo me asusta esto? ¿Por qué? Y porque te ponés a pensar La cantidad de gente que está mirando Una vez listó el tip José Ma Estaba... Vino a comer a casa, ¿no? Entonces, este... Él... Yo no manejaba Twitter todavía Poco manejaba Twitter Patricia Sosa fue la que me hizo No, le hacete un Twitter Le hacete un Twitter Le hacete un Twitter Hasta que lo hice Bueno Y vino José y puso en su título Sigan a Valeria Lynch Y 5.000 seguidores Al toque En una hora y media ¿Viste? En una hora y media Bueno Pero yo no manejaba todavía Twitter Yo decía ¡Ay, Dios mío! No lo podía creer Acá, media hora, 1.030 seguidores ¡Qué bueno! ¡Vamos! Veremos un ratito A ver Arroba Valeria Lynch Ahí está puesto A ver, a ver Síganla que queremos ver cuánta gente Es más, voy a empezar a... Hasta las 6 de la mañana Esperá, vamos a empezar a romper No, no me quedo hasta las 6 Está grabado esto, eh Se lo repetimos Hasta las 6 de la mañana Hasta las 6 de la mañana Matías Costa te manda un beso Dice a esa reina que es hermosa Muchas gracias Es una casa de disfraces Matías Costa Mirá, qué bueno Y te dice que vos Te ha alquilado disfraces Y puede ser, seguro Tanta gente que... Gracias Matías Otro cordobés dice Hernán, la amo a Valeria Es mi cumple que me mande un beso ¡Ay, feliz cumple! ¿Quién es? Un cordobés ¿Cómo se llama? No, en Twitter, esperate No sabemos cómo se llama Esperá, ahí me va a decir el nombre Viste que se ponen... Octave, no el nombre HHH34, bueno Bueno, igual felicidades es para vos Muchas felicidades Feliz cumple Perfecto, bueno Y después te sigo leyendo mensajitos ¿Recibimos a un amigo tuyo? Dale, obvio Es un tipo muy querido aquí en la casa Muy querido en la República Argentina Le mostramos la semana pasada Hace dos semanas Está hermoso Vino al programa Nico Magaldi Y se tiró Se hizo el que se cayó Y fue trending topic en Twitter No me digas Sí, ese tipo Como con el esgrima Ahí nos va a contar Fuerte el aplauso para el señor Fernando Lumpi Venga, venga Saludamos, saludamos De fila, bueno De fila Gracias, señor Bienvenido, gracias Muy bien, ves que no me he caído No te caes Se cayó ¿Te caíste? No, no me... Primero me acabo de esperar Que me dice Pero te caíste en serio Y lo dibujaste Yo le hice una broma Le hice una broma Porque estaba muscá Y se estaba yendo Claro Y como se estaba yendo Me dijero Sentate ahí Bueno, sentate ahí Me tiré No me creé No, miro Yo hago lo mismo, vos sabés Yo soy de que tiro Búscalo si podés decir Mote, fue terrible No, sí, fue muy gracioso Muy gracioso Pero gracias a eso, Valeria Lo quiero contar también, Hernán Sí Me llamó José María Muscari Para hacer la jaula de la loca No No te crees ¿Por qué gracias a eso? ¿En serio? No te lo puedo creer Y porque estaba él acá Y... Claro Y se divertió Le gustó Habría que preguntarle a él Si fue... Está bueno Te caíste y pegaste un gritito Ay, como... Ay, ay, ay Por eso fue No, no, no Él se estaba yendo Es el papá de la nena O sea, el diputado Está bueno Está bien Está bien Esperá, perdón Mirá, vale ¿Querés ver el momento? A ver, dale Miremos el monitor ahora Esto ha pasado con Nico Magaldi ¿Quién dijo que es tarde? Ahí está, Fernando Subirle un poquito Ponele audio si podés Ah, no tiene, espera No importa Ahí está, espera No tiene audio No tiene audio Pero mostré un momento la caída No importa el audio Ahí viene, ahí viene Ahí se va a sentar, mirá Mirá, va a ser como yo lo miro A buscar y que él se va Se va y le quiere hacer el chiste ¿Qué se dice el chiste a él? Sí Se puso tan mal, Nico Claro, es que yo lo vi No, es una broma Y me acabo de entrar recién un técnico Me dice, no, te caíste Mirá, mirá, mirá Ahí va, eh A ver, yo te digo Mirá No, te caíste en serio, Fernando Espérame Yo no voy a jurar por la vida de mi hija Pero juro por mi vida Que es una broma Porque de nuevo Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Poco la mesa y No, no, no No, pero yo Escuchá, me dices mucho circo Sí, aparte que con el esgrima Está acostumbrado a tirárselo No, está bien, está bien La carita de Nico Mirá la carita Pobre Nico Yo en ese momento me muero Porque claro, va a ser una joda Pero vos está No, yo también pensé que no era Se orinó Se orinó Se orinó No, mirá que genial No, es divertido Fue muy divertido ¿Ya sabes que? Desde que lo conozco Y hace No digamos cuánto hace No, no digamos Porque después yo vengo Hace dos meses Hacías grima Le digo, estás haciendo grima Sí, no lo puedo creer Campeón Es campeón de grima Este es re campeón No, porque lo que pasa es que a mí La grima me dio la vida Todo, todo Me llevó de la mano Para conocerlo a Guy Williams Después me metí a estudiar Ahí fui modelo Y siempre haciendo grima No trabajaba solamente Hacía publicidad Que era un trabajo arduo Sí, sí, sí Realmente duro Y hacía dos películas por mes Y con eso me bancaba Y después viajaba por Europa Venía Me la pasé 15 años En el equipo nacional Entonces eso me fue Después abandoné Obviamente la alta competencia Porque es una cuestión física Claro Que no aguanta el cuerpo Además de mucho training No tenés que estar todo el tiempo Sí, todo el tiempo Claro Es un deporte que te quema calorías Te quema energía Muchísimo Sí, sí Y estás todo el tiempo Y en un campeonato Tres litros de agua Perdés Perdés Ah, los miércoles Está buenísimo Te jodan un poco las rodillas ¿No? La grima No, no, no específicamente No Yo creo que la grima A mí no Por suerte hasta ahora No No, leí el otro día un informe ¿Qué deporte es señoría? La grima El tenis y la grima El tenis y la grima Fútbol y no sé cuál Estaban en el top 5 De los deportes Que te lastiman la rodilla Viste que ahora Batistuta No sé si escucharon Que no puede caminar Sí, el tiene los tobillos Se va a poner un implante de tobillos Para el ser Que es bravísimo Sí, porque no hay mucho en el mundo Eso es bravo, ¿no? Pobrecito Tobillo y rodillas Él se había dedicado Se está dedicando al polo, de hecho Tenía dolores O tiene dolores actualmente Bravísimo Pero bueno Ojalá le Vale, bien Sí, sí, sí Ojalá Así que bueno Y entonces dejé la grima Para no hablar de dolores y golpes Che, me parece que me No, no, no Él con la caída del otro día No, no me caí No, no me caí Vos sabés que me paraba la gente en la calle La gente Que diga la gente Si se cayó Se cayó No, no Pero por favor Mira el cámara Numeral ¿Se cayó o no se cayó? Vamos a ver Me paraban en la... Iba, no sé A cualquier lado Y me decían Decir la verdad Te caí Y no me caí Pero le hiciste bárbaro Sí Lo hizo bárbaro A mí me vino bárbaro Porque no sé Se divirtió Y justo me llamaba Le tengo que preguntarle Decimos ¿Por qué te llamaste? No, se lo pregunté así ¿Por qué me llamaste? Re contento Debutamos en 18 Sí, qué buño Me encantó No es el Colón Pero es el teatro de la comedia De la comedia De la comedia Perdón De Santa Fe No, de La Plata Ah, de La Plata Perdón Ah, teatro de la comedia Buenísimo Viernes, sábado y domingo Vamos a estar allá Ah, me encanta La Jaula de las Locas Que es una aula ¿Con quiénes estás? Un clásico Marcelo De Vélez Y Emilio Bardi Son los dos principales Después está Mónica Villa Voy a quedar mal con varios Porque somos 30 Pero no, te nombran algunos Son 30 30 son, claro Sí, hay muchos bailarines Está Juana Repeto Federico Val Y Sí, qué lindo lea Sí No, no Después me dice Uy, me olvido de todos No importa No importa Son muchos Son muchos Y buenos Y la verdad que nos estamos divirtiendo muchísimo Porque es una locura Es loca la comedia El miércoles estuvo José Muscare acá Y nos contaba Dice que es un filante Que le está Ahora está terminando Sí, sí, la verdad Está en un momento impresionante Me encanta Y se ve que va acumulando Cosas en la cabeza Porque las pone ahí Y está Es muy creativo, ¿no? 41 obras Y empieza a meter y meter ¿Cómo? 41 obras hizo ¿En serio? Tiene 39 años Y hizo 41 obras Sí, sí, es un infierno Y exitosa casi todas Se parece un tipo súper creativo, inteligente Sí Me gusta mucho Sí, lo es Además, viste que le pone el sello Porque vos vas a ver algo de él Y tiene un distintivo Que no tiene ninguna otra obra de teatro Yo fui a la casa de Bernarda Alba Nunca vi nada de él Buenísima Juega mucho con la escenografía Y la música Y bueno, por supuesto La apuesta de los artistas Y es Tenés que ir a ver ahora Extinguidas Está buenísimo El martes El martes Función de prensa El martes Sí Hay que ir, vale Yo esta semana que viene no Ah, va a estar Va a estar La semana que viene voy a estar En la cuenta regresiva Claro Tenés que mirar mucho la garganta, ¿no? Cuando tenés un show así Yo me cuido mucho Además me tenés un secreto ¿Vos sabés? Va a ser Es la primera artista argentina Que va a ser Dos funciones en el Teatro Colón Cerati hizo una función Teatro lleno Divino Sí, sí, sí La Negra hizo también La Negra hizo un Colón Charlie Charlie hizo un Colón Pero ninguno llegó a ser dos De los populares, ¿no? Porque es la primera vez Que el Colón abre sus puertas A lo popular Y eso para mí es Imaginate Que me llamen para hacer Yo no puedo creerlo Porque para mí también Es mi primer sinfónico Claro Parece mentira, ¿no? Próximo domingo 28 O sea, a las 7 de la tarde La primera A las 7 está toda vendida Toda vendida Sí, así que ya no hay más entradas Por eso pusimos ayer A la venta A la segunda A las 9 de la noche Y hay un 65% vendido Ah, bueno Qué bueno Así que apuren Y lo que quiero decir Que lo digo en todos lados Pero la verdad que lo digo Porque hay como un prurito Y una cosa de que el Colón Pertenece a una elite Y que es carísimo No, no es así Es un teatro Que hay que conocerlo Es un teatro maravilloso Es un patrimonio nuestro De todos los argentinos Al alcance de cualquiera Y uno de los mejores del mundo Del mundo Del mundo Conceptuado, sí Sí, una arquitectura increíble Pero además es acústica Bueno, no Hay que verlo Porque vos tenés que ir Yo voy a ir Ya le dije A nuestro querido Palito Cerruti Que voy a ir Yo lo más cercano Que tuve al Colón Fue una colonoscopía Que no es nada lindo El Colón es hermoso La colonoscopía Te la debo, eh Pero como estabas dormido No sentís nada Bueno, ahí está Y salió bárbaro Salió bien Salió normal Además salió bárbaro También salió Bárbaro El tema es que entre bárbaro Que, uy, se me tiene Ay, por favor Yo también, yo también Sí, bueno, son Y los varones Después de los 50 Es que tenés que La próstata Ah, sí, eso Después de los 40 Eso es fundamental Pero ahora dicen Que hay otro estudio ¿Cuál? Que hay que, para obviar el ¿Hay otro? No, lo saquen, por favor ¿Ves por qué Dicen No, no Pero perdón No, pero digo No lo saquen No, yo digo Porque se lo hagan a otro Ahora No, dejate de tomar Escuchame Móvil de C5N Yo entraba A 11 de la mañana Salía a 6 de la tarde Estábamos en pleno móvil 3 de la tarde Voy al baño a hacer pis rojo Uy, el susto Me llevan rápido A la suite médica Los chicos del móvil Muy rápido Vamos Bajo Le digo Hice pis Hice sangre No sé qué me pasó Automáticamente Me dice el médico Vení, por favor Sentate en esta camisa Me empieza a llamar Para que me iban a hacer El análisis Me dice Bueno, quedate tranquilo No te va a pasar nada Te agachás un poquito Se pone un guante No Cremita en la mano Y yo dije No Tremendo Pero bueno Pasa eso Terrible Con dos compañeros Querían apoyar Y querían estar ahí conmigo Encima también Claro, era para entrar en calor Muy bien Ellos me querían acompañar Porque imagínate Amigos son los amigos No, quisieron estar ahí Bueno, me dice el médico ¿Querés que te duerma? No, no, no Bueno Al rato viene Me sacan sangre Listo Pasé por todo Vengo Me siento con otro médico Me dice Bueno, ahora vamos a empezar No hombre Tuviste alguna enfermedad Empieza a tachar A ver, ¿qué comiste Desde que te levantaste? No, desayuné Un café con leche Media luna Estoy a dieta Le digo Estoy comiendo re sano Me dio una ensalada de remolacha Ah, bueno El médico me mira Me dice ¿Comiste remolacha? Uh, era eso Te hubieras evitado A todo lo que te hicimos Pero yo soy un pavo No, le digo Pero doctor ¿Por qué no me dijo Antes de meterme el dedito? No Es que ¿Por qué no me lo preguntó antes? ¿Viste esas cosas? Sin ser ecatológico Ni nada Ni movimiento Chiquitito Así un señor Fue a hacerse Ese análisis Y tenía mucho Tranquilícese Tranquilícese Y se bajó los pantalos No pasa nada Se pone el guante Y todo Pongo la agarra No hago movimiento Tranquilo Gutiérrez Tranquilo Tranquilo Gutiérrez Y el tipo dice Oiga, yo no soy Gutiérrez No, yo soy Gutiérrez Ay, Dios mío Son chistes Son chistes que están Un aplauso La verdad Te vino a contar un chiste Digo La gente de prensa Momentito Me voy a parar Vamos Vamos Fernanito Bien Está toda la gente Hoy hay montonazo de gente Los viernes Acá es distinto A todos los programas Tenemos living Y ahora viene la barra Está Tonga Bartender Que se arma la barra Me estás amenazando Desde que llegué Con la barra Che, nos abrimos Mirá, esperá Perdón, me cruzo diré Voy a abrir Los sanguchitos Estos no son sanguchitos Estos son las masas Una de las masitas Porque las otras Fueron de control Viste, acá llega y vuela Pero hay de todo La gente de Buenas Artes Y Ritz Nos mandó Una masita menos ¿Qué es esto? Yo paso, yo paso Pero después ¿Estás a dieta? No Yo sí Yo también No, chicos Pare Los hombres a dieta No, no, no Yo tengo 5 a 2 O sea, 5 días bien Y 2 que puedo libertar Pero eso no sirve A mí me viene bien No, no Porque si Todo el sacrificio Que hiciste Los 5 días Estás pensando En esos 2 días Decime la verdad A nosotros nos gusta Que nos engañe Que nos engañamos Digo, nos engañen En el buen sentido No, no O hacer dieta Siempre o no Che, me preguntan Me dice el PRODU Que están preguntando A través de Twitter Yo no estoy viendo El valor de las entradas De Valeria Muy bien Si entiende 110 pesos Nada O sea, que hay precios Para todas las necesidades Para todos los gustos Hay entre las caras Hay palcos VIP El palco VIP está buenísimo El palco VIP después Son 6 Se comparten 6 personas Y después se encuentran conmigo Meet and Greet Que se llama ahora Yo les voy a decir A la gente del Meet and Greet De la primer función Como no pensábamos Poner una segunda Y ahora hay una segunda Los que tienen el palco VIP Que tienen derecho al Meet and Greet Después se van a la segunda Vayan a tomar un cafecito Comer algo por ahí Y después de la segunda Yo recibo a todo el mundo A todo el mundo Me imagino que comerán algo juntos Los de la primera también Porque me están preguntando Mucho también por Twitter Que cómo hacemos Y qué hacemos Claro Es que tenés la oportunidad De estar con tu artista ahí Y porque si no Tengo entre una y otra Tengo muy poquito tiempo Capaz que ustedes no se dan cuenta Pero para la gente que lo sigue Estar con el artista ahí Cerquita Saludarlo Que el artista te hable Es algo Es muy lindo Se reconforta Para nosotros también Los fans De verdad A mí Que me sigan los fans Y que vengan Que estén conmigo Que me den su apoyo A mí me hace muy bien Sí, de verdad En todos los espectáculos Que hacíamos del zorro Hicimos ocho versiones Siempre el zorro salía A saludar Y sacarse fotos Y está buenísimo Pues yo digo A mí A mí particularmente No, mentira Particularmente Salía el zorro, claro Salía el zorro Te juro, mirá A mí es muy bonita Sacarme fotos 30 o 40 minutos Y hacían una fila Una cola Y me sacaban fotos Con las cámaras de ellos Tranquilos Y yo recibía información Quien les había gustado También eso Y después recibías halagos Que eso A los artistas Te vas a la casa Diciendo Claro que sí Es verdad Es bueno Es bueno El artista Dicen que el artista Tiene mucho ego Y que no se puede convivir Dos egos Mi compañero Habi que hoy no está Que está de vacaciones Dice siempre como que Dos egos juntos En una casa No se puede Por ejemplo Vos sos cantante Y tenés Bueno Vos convivís con un cantante Pero bueno Pero es un ariano Es un divino Es mal nombre No me digas No puedo creer El 12 de abril Qué casualidad Mirá Mi marido es ariano De esos arianos Pero típico No le mandamos un beso Porque está durmiendo No sé de qué decirte Mirá Por las dudas Se acuestan se la noche Un fenómeno Claro Porque cumples años El mismo día Y cómo no va a ser un fenómeno Si nací un 12 de abril Vamos a seguir recibiendo Nuestra invitada Yo la tengo Mira la rubia Pero está más linda ¿Quién es la rubia? Que no veo nada acá No la nombre No la nombre No la nombramos Pero vemos Acá se ve Hermosa también Tenemos unas historias Con la rubia Qué divin hoy Qué divin Por favor Bueno La recibimos Y después se vemos Chalos Sí, cómo no Le damos un fuerte aplauso A la señorita Rubia Adriana Broz Que un aplauso Por favor ¿Cómo está? Mirá la figura Mirá la figura Se me deslizan las leyes En los zapatos Hace mil que no te veo Uy, ya ves que tenemos sol en la... No No va a contar ¿Qué van a contar? ¿Qué van a contar? No, no, mejor no hablemos Hola No ¿Vos te acordás? Gracias por ver ¿Cómo no me voy a acordar? Mi vecina Qué genial No, 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 no Pero éramos... Tan chiquitas Tres niñas No, no, no Muy bien Como era un camión ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Se lo iba a hacer yo Mirá la verdad Bueno, pero... Qué bárbara Estás bárbara, Adri Impresionante Bueno, es el... Sentate acá Bueno, un hombre o mujer Un hombre o una mujer Ay, mejor ahí La verdad es que, bueno Me siento feliz Porque estoy trabajando Que es lo que te dignifica Sí, señor Estar al lado de profesionales Es algo maravilloso Estar al lado de Martín Bosi Y compañía Ay, claro Estás haciendo eso Qué divino Sí, estoy haciendo... Bueno, le cuento... Le cuento... No, no Esa parte... Yo vi cuando no estabas vos No, no, no No, casi me muero Casi me muero Cuando los vi a los dos No, pero vos no viste el mano santa No, yo vi lo que hacían Los dos sentados Agregaron eso Claro, ahora no los vi Agregaron con Álvarez Con Álvarez Exactamente Una genialidad Una genialidad Carna está bárbaro, eh Cribelli es... No, tremendo, Carna Está, pero igual Se cortó el pelo, viste Tienes el Jorge Cribelli Impresionante Todo esto también se lo debemos A un director, a Emilio Tamer Que es simplemente maravilloso O sea, cómo nos guía Como... Bueno, pero además Son talentos y talentos Martín, vos y vos viste No, es tremendo Está dos horas arriba De un escenario Y no se puede Yo no puedo ver Realmente sos un extraterrestre ¿Cuánto personas que se hace? Bestias del espectáculo Como vos Iluminado, iluminado No, no, Valeria En serio Son personas iluminadas Viste que Yo estoy Dos minutitos Y salgo Agotada Con una adrenalina ¿Entendés? Y este bestia salvaje Maravilloso Está dos horas ahí Imitando Cantando Interactando con el público Y qué cantante es vos Qué cantante Es un súper músico Y qué bombón Es divino Y qué bombonazo también Porque tiene todo Es joven, talentoso O hermoso Qué sé yo Vos y basta Tenista También fue al tenis Ah, sí Es cierto Es cierto Es más Él iba a ser tenista Se iba a dedicar a ser tenista Después descubrió este talento Y Bueno, pero ahora sigue también En sus segundos libres Va a correr Y juega un poco al tenis Tipo muy de perfil bajo Uno lo ve muy poco en los medios Y por ahí tiene apariciones Viste Para una entrevista Acá Lo quisimos traer Diez mil veces Pero es súper interesante Además hablando Así contando su vida ¿No? Que tan rica Es bárbaro Es una persona muy simple O sea, no hay No es La estrella No, no Él es un compañero más Y eso está bonito Es fantástico Ahí nadie es estrella de nadie Pero la verdad Es que así tiene que ser Esa es la verdad Pero qué bueno, ¿no? Cuando hay un cabeza de compañía Que 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 trata a todos por igual Que de hecho Sí, tal cual Es así Cuando hay una buena Debe ser Pero a veces no Detrás de la careta Somos consigo Detrás de la careta De frente No siempre pasa No siempre pasa No Es verdad Es muy notorio en teatro Cuando ocurre Claro que sí Entonces es muy notorio Porque está todo el elenco Que respira teatro Bueno, mirá Vos laburaste con él Pero acá vino una persona Que laburó con Ormedo Beatriz Salomón Estuvo acá Yo también Vos también Dicen que tipo Era lo más simple Lo más Lo más Bueno, la grandeza De la humildad De los grandes Como dicen ¿Entendés? Es impresionante O sea A mí a veces Viene Martín Y me dice Qué placer Estar trabajando Con vos Yo digo Martín No me digas eso Porque me da vergüenza Me da vergüenza Que me digas ¿Por qué? Porque para mí Estar trabajando En este lugar Que es Es de primera Es hollywoodense Es un orgullo Y es un renacer Y es un milagro Y es una alegría Y es y es Y te podría nombrar De acá No sé Bueno, pero estás Porque es tu lugar Y te lo ganaste Te lo tenés recontra ganado Y en este contexto Es maravilloso Realmente en este contexto Es maravilloso Lo que se vive ahí Es increíble Yo vivo con las funciones ¿Cierto? Es una cosa casi llena siempre Yo doy sed Me encantó Me encantó Es una cosa Lo bien es que es tuyo El que agrega Claro, yo tampoco No lo vi Yo tampoco la pude ver este año Bueno No esperen ver Perdona Karna A la rebota de aquella época Por favor Yo te veo Como si lo estamos viendo ahora Es más Si buscamos un tape Y lo ponemos a ver Estás exactamente igual Adriana No, no es así Si fuera así Yo siempre digo Estaría un grave problema Pero claro ¿Cuál es el secreto de ustedes? Mirá, ahí está Ahí está Mirá Ahí está No, y Javier Carna Es idéntico Mirá Bueno, ahí tuviste un acto fallido Es igual Bueno Ahí no tenía Lolas Y si te aprendaban tanto No tenía Lolas ahí Pero tenías bastante Mirá Mirá la mirada Que te sintió Qué hermosa Divina Más plaquita ¿Qué pasó? Sí, lo extrañó mucho Maestro Me extrañaba Yo también te extrañaba Ay, vos sabés Lo mismo lo puedo creer Qué loco, ¿no? Porque es puro creme Que es por ver No, no, es por ver Es como que Hoy está haciendo eso mismo ¿No? ¿Sabés qué pasa? Tiene que ver el recuerdo La gente ve Lo que ve El recuerdo Sí, sí, sí Hace que vos Veas que es una realidad No es teatro Pero qué fuerte vos Que lo viviste ahí En ese momento Y que lo estás reviviendo ahora Tremendo Tremendo Y que digas esto Es una emoción Es tanta emoción Mirá Me empieza a latir el corazón Antes de entrar al escenario Después la panza Me empieza a hacer bronca Blanca Digo, no Me quiero matar ¿Cuánto tiempo estuviste Sin hacer Sin estar en el medio En tele En teatro, Adriana? Después de la muerte del negro No, no Después me fui a vivir afuera Sí Y cuando volví Bueno, tuve un problema familiar Y me dediqué mucho Al tema de los chicos Y después, bueno Me fui como aislando un poco Y bueno Uno también tiene que decir presente ¿No? Cuando Y yo estaba con temas personales Y después, bueno Tuve que empezar a laburar Bueno, la verdad que yo soy una laburadora Y tengo que trabajar para llevar la guita a mi casa Y bueno, y empecé de nuevo con cosas Con cosas muy buenas que hice Y que, mejor dicho, que estuve bien dirigida por Lisandro Carré El hijo de... El pato El pato El pato El pato El pato de pibe Sí Y bueno Y haciendo otras cosas también Todo lo que está relacionado a esto Hasta que de repente apareció esto que la verdad es que me dio vuelta a la vida De una cosa pasé a otra Es cosa como a veces Inesperado Hay cosas en el camino, viste, que uno no... Ni se imagina Ni se imagina Ni se imagina que aparecen Y de repente se presentan Y está en uno tomar la decisión Decir Sí Cómo hay un destino marcado, ¿no? Sabés que sí Me parece que Tiene que haber un destino Tiene que haber un destino Porque, mirá La verdad, Valeria Este Vos como él Como mucha gente Llevan el talento en la sangre Que no es mi caso Yo En realidad lo que quería era otra cosa de mi vida No quería ser actriz Y sin embargo todo, todo Me lleva a esto ¿Cómo caíste? ¿Cómo que llegaste al lugar que ocupaste con El Negro? Porque me llamó Hugo Y me dijo ¿Pero de dónde te vio? ¿Cómo te conocía? No, ya me conocía Porque yo había empezado ya a trabajar con Gerardo Sofobis O sea, el hermano de Hugo Me refiero ¿Cómo empezaste? ¿Cómo nació Adriana Brozki en la tele? No, yo empecé laburando de cualquier cosa Haciendo lo que sea para ganar un mango Porque no tenía un peso partido Hacía cualquier cosa en el sentido que Era promotora Estaba a 12 horas en un stand Repartiendo folletos Terminaba una exposición Seguía otra Y así sucesivamente Hasta que empezaron las personas Como a dejarme tarjetas Para agencias de publicidad Y de curiosidad Bueno, uno va, se mete Y era de verdad Eran... Yo no sé si ustedes se acuerdan Pero era de mi generación No sé si se acuerdan de Juanita Bullrich Sí, por supuesto Era una modelo Bueno, claro Hice publicidades con ella Te vas metiendo Te ve uno, te ve otro Es todo como una cadena Como un eslabón tras del otro Y un poco el destino Como bien decías vos Me parece que uno está Uno está un poquito marcado Por el destino también Sí, de verdad Uno tiene un espíritu adentro Como para... Yo le quería preguntar a Valeria Recién estábamos hablando De los chicos que aparecen en los reality Que tienen un talento impresionante Y que no tienen la oportunidad de triunfar Para vos, estrella se nace O... ¿Nacés con una estrella? ¿O uno se hace...? Porque la gente vos decías Que no todo el mundo llega O que hay gente que aparece y desaparece Y hay gente que aparece Y de repente se queda Hay modas Hay modas Y hay gente que tiene talento Y con el talento se nace Pero vos siempre... Claro, porque vos... Pero no se nace estrella Siempre dijiste que ibas a ser... Yo sabía Que yo quería ser artista No sabía muy bien Qué y por dónde Pero nunca quise ser otra cosa Ya lo sabía Lo tenías claro desde chiquitita Sí, desde muy chiquita Desde la escuela primaria Era la que iba... Decía las poesías Me cantaban el coro En las primeras voces Me llamaban para hacer todo Y yo encantadísima Y para mí era algo Que me fascinaba hacer Y que lo hacía muy fácilmente Y desde muy chiquita Desde muy chiquita Empecé a estudiar canto Claro Entonces yo tenía como... Lo buscaste Lo buscaste Un caminito Lo busqué Claro Igual... ¿A qué cosa, no? Yo creo que yo tenía ya un camino marcado Pero que... Las posibilidades están Y uno es el que define Cual... Cual elegís Es así Claro Es así Pero que tenés... Que tenés todo ahí En la mano Y que vos sos el que tiene que ver ¿Qué hace? ¿Qué decide? ¿Qué agarrás? ¿Qué decide? ¿Qué hacer el primer paso? Sí Para iniciar el camino Pero yo creo que no No se nace No se nace Estrella no Se nace con el don Con el don sí se puede Porque el que es cantante El que es cantante Tiene el instrumento incorporado El que es cantante Si no viene desde la cuna Es muy raro Puede llegar a afinar A perfeccionarse A tener técnica Pero el carisma El ángel Todo eso Eso se nace con eso Después se perfecciona Voy a invitar al living A nuestro compañero Federico Levy Que está acá Ah, está Todavía no Ahora se va a microfonear Que está cerrado acá Que no entró a la mesa Pero ahora ya va a entrar con nosotros ¿Y cómo andan los hashtags Confront? A ver, Valeria Lynch Oh, y a ver Ah, y el se cayó Aguanta, eh Vamos a ver los dos A ver que dice ¿Se cayó o no se cayó? Gracias, Vale Un honor Te mando un beso grande Marcela Wander Ay, qué divina, Marce Y, a ver A esta hora 353.291 Vamos subiendo Vamos subiendo Sigan Arroba Valeria Lynch Síganla Ya en Twitter Arroba Valeria Lynch Vamos subiendo No, no, para nada ¿No te hiciste? No, no, no ¿Le escapás a la tecnología O solo de Twitter es capaz? No No Facebook Ni Twitter ¿No tenés? No, no Tengo O sea, él escapás Tengo un yo-yo Que tiene vida ¿Qué tiene vida? No tengo Facebook ¿Qué tengo? Vida Eso seguro Me pone nervioso Todo el tiempo así Eso me pone muy nervioso Pero acá es valedero Espera, lo que no entiendo Cuando estás operando ¿Viste? Vos sabés que yo tampoco Tengo ni Twitter Ni Facebook No, sé que hay Facebook No, sé que hay Facebook No, sé que hay Facebook Míos truchos Pero quiero aclarar Ah, está bueno eso A ver, ¿de dónde es? ¿De dónde es? Lucas 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 lee Que no se achanta que se cayó De verdad Lucas Chicos, se cayó de verdad Pobre No lo gasten Que se pegó un porrazo Un capo Federico Lupi Fernando 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 ¿Cuántas veces te dijeron ¿Qué es lo que te dijeron? Eh, millones Y no es Lucas Lo bueno es que A él le han dicho Fernando Claro Porque me lo ha dicho En serio Se confunde Viste, a veces Hay épocas que bueno Cuando uno estaba Con mucho tiempo en la tele Y esas cosas A mí me han dicho Carmen A mí me han dicho A mí me han dicho Adriana Aguirre Silvia Pérez Me les cuento una historia rápida A ver, sí, claro Voy a cantar Voy a cantar El año pasado fue No fue hace muchos años Voy a cantar el año pasado Una fiesta privada De una marca, ¿no? Entonces No sabíamos por dónde entrar Por dónde entrar Era acá, no La dirección era Ya estábamos con Ebe Nos dábamos vuelta Entonces llegamos a una puerta Y un señor Con un guakitoki dice Sí, señorita Señora, que desea No digo Este Vengo a la fiesta De tal marca Vengo a cantar Ah, ok Ya voy a avisar Atención, atención La señora Carmen Barbieri Está en la puerta No Y yo Me hizo gracia No le dije nada Dije Bah, no importa Entré ¿Cuándo salgo? Se ve que Alguien le dijo Che, no es Carmen Es Valeria Y el tipo No sabía cómo hacer Pobre Perdón, rectifico Perdón Era Valeria Lins Pero te juro En serio Qué vergüenza Viste Porque vos Pólo, dejate pasar Totalmente No pasa nada No pasa nada Pasa, pasa Perdón ¿Puedo seguir leyendo? A ver Bueno, pero vas a leer todas En contra Javier Bordón Se cayó Lo levantaron en Bendita Y lo muestran todo el tiempo Fue muy chistoso Javier Bordón No tengo problema Vamos, Bendita No, chico No se cayó Se tiró a su actorazo Ese es un genio Hernán de Palermo Es de Palermo Es un genio Es yo Cuando es Hernán de Palermo No sé yo Pero esperate El porrazo de Fernando Lupi Numeral el porrazo de Fernando Lupi Le pusieron acá Se cayó Obviamente Dice Paola Franco ¿Viste? Euge Celista dice Se cayó No existe alguien que actúe Una caída tan real así Bueno Acá tenés un acto Dos besos Sorrindo Chico, se tiró Es un actorazo de primer nivel En el zorro se tira siempre así No, no, no No, no El zorro es otra cosa Javier No chamulle Javier Es más fuerte, más grave Es un grosso ese tipo Mándale un abrazo Pero no importa Seguro que alguno de ahí Debe estar diciendo No aclare Dejá no me diga así Porque está bueno Vos dijiste Yo no lo sé Pero a mí me llamó Muscari Gracias a la caída Muy bien Muy bien Vamos todavía a la caída Por más caídas en televisión Obvio Mirá, acá cambiamos el... El 18 Ah, no lo sabe ella Pero vamos a... Yo ya me enteré de todo Yo voy a estar el 28 En el Colón Dos funciones Me cuento todo Ya pasó el genio Escúchenlo Valeria Dos colos Dos colos No, no lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué me mandó? ¿Qué me mandó? Es como la canción Me da terror Bueno, pero es tu lugar Es el lugar de ella ¿Qué tema es? Su vida Antes de ti Antes de ti Del último CD Valeria con todo Exacto Este es el que se llamó El Gardel Sí Claro De mazo Tema ganador de un Gardel De mazo De mazo este tema Guau Qué lindo Qué hermoso La verdad Lo escuchábamos antes En la reunión de producción No hago Rex No hago Rex este año Eso ¿Por qué no hacés Porque me voy de viaje Me voy a cantar afuera Está bien De vez en cuando Un año que no hacés el Rex ¿Cuánto hace que venís haciendo Rex? Y 7, 8 años seguidos Pero hago mayo del año que viene Las dejo más tranquilos Y haces Colón Hago Colón Chicos, vayan al Colón Que no se pueden perder el Colón Dos colones llenos El domingo 28 Uno no está lleno todavía Casi Chalina para Valeria O algo Si cantás afuera No, si cantás afuera No, no Va a cuidarse Digo yo No, claro Por supuesto Este es para que no lea el aire Llegó un mensajito chicos Un inbox Dice Buenas noches Se lo mandan a Pablito Estoy prendida la TV con mamá Necesitaría que vale Mande un beso Dice Está enferma en cama mi mami Clau Santos se llama La señora ¿La señora? Sí Clau querida Un beso enorme Y fuerza Fuerza Ya que no vamos al Colón Por cuestiones económicas Y Rex tampoco hay Dice Muchas gracias Pablo Te mando un beso enorme Que tengas un hermoso fin De perdón la molesta Y que tu alma siga brillando siempre Que se lo mandan a él No va al Colón Por problemas económicos Pero capaz que nos enteró Lo que hablamos al principio Que es económico Rex 110 pesos chicos 110 pesos la entrada Desde 110 pesos Desde 110 pesos No dudo que el Rex Tenga una entrada de 110 Me estoy matando yo Con lo que estoy diciendo Pero es verdad Desde 110 pesos Por favor Entrada.com Anda a comprar la entrada Que Pablito me mata Si no lo digo Hoy en día 110 pesos Con 110 pesos ¿Qué compramos? Una entrada para ir al teatro Vale la pena para ir a ver a Valeria Bueno lo quería leer Me lo mandó Pablito Que se lo mandó una fantulla Y estaba bueno para leerlo también Así que ¿En qué estábamos? Que me quedé con... La caída de... No, 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 no Espera ¿Le cambiamos el dicho? Sí, a ver No es más un tropezón es caída Un tropezón es trabajo ¡Claro! ¡Qué gracia! Es sacarle poesía a las piedras Ya está Es un tropezón Está muy bueno Está muy bueno Muy bien Muy bien Bueno chicos Es un gustazo tenerlos acá Muchas gracias Hay mucha gente que está escribiendo Estamos haciendo trending topic en Twitter Hace muchas noches que lo somos Y hoy Los mensajes para ustedes Después vamos a leerlos en pantalla Para que ustedes los vean también Porque si los leo yo Van a si este los estoy inventando Arroba C5N Numeral de 1 a 5 Escríbanos con el hashtag de 1 a 5 Después vamos a ver el de... El que tenemos hoy específicamente Que es Numeral este frío da Para ¿Vos vas a hacer una pausa cortita? Para organizarnos Dale Y después de la pausa Vamos a recibir a más invitados ¿Se quedan un rato más chicos? Un ratito no quedamos Yo tengo que levantar muy temprano Pero un rato más me quedo Un ratito Mirá que ya Ahora abrimos los sándwiches Y mientras en la pausa Va a armar Tonga Bartender Que ya está listo Eso me interesó Podríamos hacer un pijama Pijama party Un día de esto Vamos a hacer un plomo en pijama todo Buenísimo Y está bueno ¿Por qué es esta hora? ¿O no? Paro Bueno En un rato llega Guido Zuller De 1 a 5 También vamos a tener una charla con Guido Que dejó su trabajo chicos Dejó su trabajo En un ratito La gran periodista Nancy Duré De la revista Pronto Va a estar hoy Con dos bellezas Va a estar hablando de la belleza Con dos Miss Mundo Las tiene ahí ¿no? Una Una Bueno ya vamos a ver Luli Drozdek llega en un ratito también Para chavar con nosotros Otra nueva actriz Talentosa Modelo Actriz Muy bonita Luli va a estar con nosotros Bueno Silvina Sheffler La profe Se va a sentar acá Va a hablar de moda Va a venir con una amiga Que trae algo para contarnos Y para mostrarnos En un ratito los Pepas van a estar cantando en vivo Estamos hasta las 6 chicos Quedan 4 horas y cuarto de programa Así que pausa Muy cortita Nos organizamos Porque si nos organizamos Sale mejor todo Y ya venimos con un chico 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 Y ya venimos con un chico